Quiero decirle al mundo Que estoy enamorado Que estoy ilusionado Y que este hombre te ama Y que siempre te he amado Puede pasar mil años bien Que yo estaré contigo Siempre seré el mismo El que siempre te canta Desde adentro del alma Solo tú mi amor Eres mi fiel compañera La que siempre me espera Si llego tarde a la casa Solo tú mi amor La que siempre me apoya La que ha estado conmigo En las buenas y malas Solo tú mi amor Solo tú Eres tú mi fiel compañera Solo tú mi amor Solo tú Yo no sé cambiar yo por nadie Solo tú mi amor Solo tú Después de mis padres Para mí eres lo más grande Y en Venezuela Alejandro Meseño Jacobillo J Y para mis amigos Iván José José Miguel María y José Futuro de la ciudad Futuro de la ciudad Futuro de la ciudad Carlos Arden La mujer de la ciudad La mujer de la ciudad La mujer de mis sueños Y siento que sin ti muero Si Dios me lo permite Envejeceré contigo Y así llegar a viejitos Agarrados de las manos Y jamás separarnos Solo tú mi amor Eres mi fiel compañera La que siempre me espera Si llego tarde a la casa Solo tú mi amor La que siempre me apoya La que ha estado conmigo En las buenas y malas Solo tú mi amor Solo tú Eres tú mi fiel compañera Solo tú mi amor Solo tú Yo no te cambiaría por nadie Solo tú mi amor Solo tú Después de mis padres Para mí eres lo más grande César Everson Y María Isabel Pérez Mis padres Solo tú mi amor Solo tú Solo tú Eres tú mi fiel compañera Solo tú mi amor Solo tú Yo no te cambiaría por nadie Solo tú mi amor Solo tú Después de mi padre Para mí eres lo más grande No te cambiaría por nadie No te cambiaría por nadie No te cambiaría por nadie Solo tú No te cambiaría por nadie ¿Qué pasa? No te cambiaría por nadie Gracias.